Música Música Va pasando el tiempo y veo Tanto perdida por la vida Sol y sin consuelo Le dicen todos que me paro en panoja Mi corazón ya tiene precio Maldas ganas Una maoba blanca que no quería Cuando quería ser descapada Y con su beso no moría Y con su beso que me cañaba Una maoba blanca que no quería Cuando quería ser descapada Y la vida salida Con un palo como nada Música Una maoba blanca que no quería Cuando quería ser descapada Y con su beso no moría Y con su beso que me engañaba Una maoba blanca que no quería Cuando quería ser descapada Y la vida salida Con un palo como nada Y con su beso no quería ser descapada 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 Y con su beso no quería ser descapada